200 metros Partida La largada es bastante pareja Por la parte central viene Kurtosis Con la yegua Rime Riff y Tambonita A pelear por el primer lugar Desplaza a Kurtosis Quedó en el segundo Rime Riff En el tercero corre Tambonita En el cuarto Native Star Quinta y última Karakuri Kurtosis domina el clásico Gustavo Sanabria De la temporada oficial de 1985 ya Desplaza Rime Riff por la parte Central de la pista Y se vienen Kurtosis por dentro Rime Riff por fuera a pelear por el primer lugar En 24'4 Los primeros 400 metros Domina ligeramente Rime Riff Pero insiste Kurtosis Pegada a la baranda interior Native Star corre en el tercero Tambonita anda cuarta Y Karakuri permanece en el último lugar Van así a la primera curva Siempre con Kurtosis adelante Pero Rime Riff la controla muy de cerca En el tercero sigue Native Star Cuarta Tambonita Domina la situación Kurtosis con Rime Riff al costado Cuando van ya a la recta de enfrente Rime Riff por fuera Kurtosis por dentro Viene Tambonita al tercero En el cuarto corre Native Star Y en el quinto y último permanece Karakuri Los 1200 en 1'15'3 Vuelve Kurtosis la hija de Elisiro A dominar el clásico Sanabria De la temporada oficial de 1985 Rime Riff permanece en el segundo En el tercero corre Native Star Cuarta Tambonita Y en el último sigue Karakuri Kurtosis adelante En el clásico Sanabria del 85 Insiste Rime Riff Y allá viene la potranca Tambonita con Native Star Tratando de descontar ventaja Quedando Karakuri en el último Sigue la pelea entre la yegua Rime Riff y Kurtosis Rime Riff desplaza por fuera Pero allá viene la yegua Tambonita a comprometerla Cuando están girando la última curva La milla en 1'41'4 Rime Riff adelante Tambonita la carga Contra Rime Riff En el clásico Sanabria Rime Riff crecida en la punta Insiste Tambonita por el centro Rime Riff adelante Tambonita a la carga Está crecida la yegua Rime Riff con el campeón Tobar Insiste Tambonita con Douglas valiente Rime Riff por dentro Tambonita por fuera Tomida Rime Riff ganó Rime Riff Con el campeón Tobar Segunda Tambonita Tercera Native Star Cuarta Kurtosis Quinta y última Caracuri Es que cuadra